en la vida, porque hay un botiquín natural que en el invierno tenés que tener a mano. Hola, Puri, ¿cómo andamos? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me gusta la idea del botiquín natural. Ay, sí, es lo más. La farmacia cura. Mirá, acá está el botiquín natural para el invierno. Sí. De verdad, en todo lo natural tenemos la farmacia, tenemos que aprender. Claro. Obviamente, siempre consulten a su médico si hay algún tipo de patología, pero vamos por lo natural para la gente que quiere curar algunas afecciones del invierno. Vos sabés que esto, la verdad que viene porque mi abuela, en su época, o sea, todo el tiempo era, bueno, vamos a tomar el tecito de jengibre natural, vamos a hacer... Y nosotros refunfuñábamos un montón, vamos a decir, no, qué plomo, qué feo. No, no, no me gusta, uno decía, no me gusta. Claro, es el botiquín de la abuela en realidad, ¿viste? Entonces, bueno, trajimos esto para que la gente aprenda y lo tenga en su casa. Si ustedes me preguntan, ¿cómo tengo que hacer esto y todos los días tengo que consumirlo? Bueno, algunas de estas variedades todos los días, mezclamos otras, yo les voy a explicar todo. Pero vamos a arrancar con el... A ver, vamos a arrancar, les voy a mostrar acá. El ajo. El ajo, siempre hablamos del ajo, ¿por qué? Porque el ajo es un antibiótico natural, Marianne. Tiene gran cantidad de compuestos antioxidantes y por otro lado, tiene un compuesto que se llama lisina, que son los compuestos de azufre que contienen, es lo que le da el olor, pero el ajo se comporta como un antibiótico. Si vos supieras en las épocas ancestrales la medicina natural cuál era, el ajo. El ajo. Entonces aumenta también la inmunidad, recuerden que cuando uno tiene algún problema de catarro, de tos, de gripe, es probable que tu inmunidad baje, por eso te agarras algún virus o alguna bacteria. En este caso, el ajo lo que hace es, si vos lo tomás todos los días, en una cucharada, por ejemplo, con miel, un dientito, en una cucharada con miel, lo pones y te lo tomás, vos vas a decir, ¡ay, qué asco! No, al principio a lo mejor, pero después te acostumbras. Y también es un mito que vas a alargar ese olor a ajo, porque a los 15 días ya se te metabolizó ese azufre y ya está, no tenés más aroma a ajo en el cuerpo. Son 15 días que no tenés que bailar lentos 15 días y después la vida sigue. O abrazarte poquito, pero después... Claro, dormir culo con culo, como cuando discutís. Exactamente, como que estás enojado, pero lo seguís consumiendo. Me tengo una pregunta, ¿el ajo, crudo o puede ser cocido? Crudo vamos a mantener todas las propiedades. Ahora, si nosotros lo queremos usar en una preparación también, obviamente que viste que en la cocina siempre es ajo, 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 pero no lo recocines, un salteado. Pero no recocinarlo para no perder las propiedades. Y el horneado, cuando lo envuelven el papel de aluminio y queda la pasta. Exacto, porque ahí vos concentrás todos esos nutrientes. Claro, no pierde nada. No, perdés porque no le sacás ni la cáscara. Claro. Entonces después lo apretás y te sale el ajo cocido, pero eso no se pierde y es bien potente. Bien, bien. Así que buenísimo y también un ajo ahumado, pero el ajo ahumado es un poquito más caro, también tiene muchas buenas propiedades, pero sí, vamos con este. Ajo a full, bueno, imagínate que en Transilvania se cargaba Drácula el ajo. Claro. Imagínate si no era potente. Imagínate, aislabas a todos los demonios. Claro, los vampiros. Bueno, vamos a seguir con el jengibre. Sí, jengibre. El jengibre, vos un día dijiste, vamos a hablar del jengibre que me encanta. Bueno, acá está, lo puedo mostrar aquí, aquí, donde lo muestro, acá. Acá está. Y lo apoyo, pues, pongo el retán. Bueno, el jengibre lo conseguimos. Sí, en raíz, después tenemos, mirá. En raíz es así. Este está, la raíz. Este es el jengibre de la naturaleza a la mesa. A la mesa, exactamente. Después tenemos, mirá, el disecado. Sí. Sí, que el disecado está buenísimo también, si no conseguís este, mirá. Es un mini, ¿ves? Un mini jengibre, chiquitito, que está buenísimo. Y, como si esto fuera poco, tenemos acá el polvo. Mirá, el polvo de jengibre, ¿ves? Ahí, sí se ve. El polvito de jengibre. Bueno, con este, vamos a arrancar por este. El polvo de jengibre, a veces... Pero lo conseguís en las dietéticas. Exactamente. Es mucho más práctico para la gente. Y usás tres cucharitas tipo té en el día, no más. Atención a los pacientes hipertensos. O sea, algunos pacientes hipertensos que no pueden consumir jengibre porque aumenta la presión. Así que, atención con eso. La raíz, aunque ustedes van a decir, es muy cara, necesitan mínimo. Mirá, Marian, lo voy a levantar de nuevo para... Una ruedita. Lo cortás así con la mano. Es un pedacito de jengibre. O si podés comprar un poquito más, es esto. ¿Por qué? Porque esta raíz es tan noble que se puede reciclar. ¿Qué quiero decir? Vos te haces un té, o te haces un mate con un termo, y le pones cinco rodajitas de jengibre, lo dejas y al otro día cambiás el agua y seguís tomando con este mismo jengibre. Mirá. Se mantiene, no pasa nada. Se estira un montón. Montón, lo podés usar muchísimo. Es bueno para las limonadas. También a los chicos. Hay tanto para contar de esto, porque los chicos toman mucha gaseosa y es curativo. O sea, vos podés hacerle a los chicos una limonada, ponerle rodajitas de jengibre, ¿sí? No tanto para que no... Porque tiene un sabor al limonado y pico, claro, un poquito picante. Picoso. Picoso. Entonces vos le pones un poquito de limón o unas rodajitas de naranja, unas hojitas de menta, que todo está acá en el botiquín que te voy a seguir contando, y te haces una limonada natural, ¿sí? Entonces ahí vas a ir combinando. A ver, el jengibre, yo te digo, es... Aumenta la inmunidad también, pero es buenísimo para descongestionar. Te tomás un tecito de jengibre en esta época de frío. Igual, señor, a ver, convengamos, Marían, que si hace un poquito de calor y ya te desabrigas y salís a la calle, ¿no? Sin un saquito, por las dudas. Después termina como luján. Entonces, atención, todo esto te va a contener, te va a ayudar, pero también tenés que cuidarte, ¿no? No te desabrigues demasiado. Entonces, te decía, es antitusivo también, o sea, cálmalo a todos. Y súper descongestionante. La mujer embarazada, atención, previene, ayuda a prevenir las náuseas y los vómitos. Bien. Es muy indicado. Y también lo podés usar rallado en alguna comida. Por ejemplo, un chop suey, le pones un poquito de jengibre rallado, te da un saborcito rico. Y no se pierde la propiedad del jengibre. Así que vamos a consumir más jengibre. Es muy bueno. Y tomen el té de jengibre, que es genial. Después me van a contar. Bueno, vamos a seguir. ¿Con qué querés seguir? ¿Seguimos con el propóleo? Propóleo, dale. Acá trajimos caramelitos de propóleo. Les voy a mostrar algunos caramelitos de propóleo. Mirá. Acá. ¿Lo ven? Bueno, el propóleo también se usa como tintura, ¿sí? Se puede conseguir la dietética. ¿Y qué es el propóleo, Mariana? Las hermosas abejillas que tenemos, las abejitas... Que polinizan. Que polinizan. Y que arman su colmena, usan el propóleo para armar la colmena. Es como una resina, es como una contención que le da la colmena. Entonces, esto es súper natural, ¿sí? ¿Y qué hace el propóleo? El propóleo es buenísimo porque es antitusivo, antibacteriano, espectorante, antiinflamatorio. Todas estas propiedades. Y además también aumenta la inmunidad. Recordemos que cuando tenemos procesos respiratorios, o tenemos tos, o gripe, o resfrío, tenemos que aumentar las defensas. Las defensas es lo que nos defiende del medio externo para no enfermarnos. Entonces, es importante esto. Todo lo que estoy hablando aumenta la inmunidad y las defensas. Entonces, acá tenemos el propóleo. Bueno, el tomillo. Me encanta el tomillo, te voy a decir por qué. Mirá, tomillo disecado. Lo puedes usar también, ¿sabes dónde? Una macetita, ¿se ve ahí? Puede estar en lo natural también, en una huertita, claro. En una huertita, en tu casa, en un balcón. A ver, el tomillo... Y hay una ramita, sí, me dicen por acá. Sí, acá está. El tomillo, ¿sabes por qué, Marían? Porque no necesitas mucho cuidado. Acá tenemos la ramita, ¿ves? Perfecto, bien. Lo puedes usar. Tiene un aroma riquísimo. Y este tomillo se puede utilizar para los niños en forma también... A ver, hay una crema de tomillo que es comercial, pero si hay... Si tenés en tu casa niños que tienen problemas de bronquitis respiratorios, de tos, de dolor de garganta, vos le pasás en el pecho, en la espalda y en la plantita de los pies, le pones una mediecita y eso les ayuda a espectorar, a sacar moco. Mirá. Es muy bueno, muy efectivo. Pero bueno, si no, te haces también el té de tomillo, que es lo más. Es riquísimo, lo podés hacer mezclado también con tu jengibre, mezclado con tu vitamina C, que es el limón. Bueno, la miel, como sabemos todo, ¿para qué? Ayuda... La miel es para todo. Y ayuda a aliviar el dolor de garganta, que es genial, ¿sí? Entonces, una cuchara de miel. Y después te digo rápidamente, mirá, acá tenemos las naranjas. Sí. Las naranjas en fruta y la naranja disecada. Señora, no pierda la cascarita de naranja. Todo se reutiliza. Todo se reutiliza. Usted va a decir, ¿para qué? Mirá, a las horneas, ¿ves? Acá están horneaditas, ahí están. Ahí está. La producción, genios, ¿eh? Sí. Bueno, horneaditas, las usás para un matecito, si querés, o mismo para saborizar el agua de tu mate, está buenísimo. Y después te digo que, mirá, tenemos acá el limón, que no puede faltar, junto con la naranja. Vitamina C, usen las cáscaras también, que está buenísimo. Y te nombró la cebolla. Y por último, mirá, el eucalipto. Digo el eucalipto y me voy, mirá. Bien. El eucalipto. Sí. Que amo el eucalipto. Mi abuela nos hacía el vago de eucalipto. Claro, respiratorio. En una olla, agua, toallita en la cabeza, así, y metés. Nosotros gritábamos. Con cuidado, ¿no? Con cuidado. No metan a los niños a ver. No, claro. Mi abuela Concepción nos metía a la cabeza así. Inspirábamos eso y te abre, parece que te abre todo el aparato respiratorio. El eucalipto es lo más. El eucalipto es lo más y hay en todos lados. Sí, total. Así que, bueno, combinen, combinen uno, dos o tres, no hace falta todos los días todo, ¿sí? No, claro. Pero la limonada, los tecitos, el mate, le pones este, tu menta, tu jengibre. Cebolla. Cebolla, la cebolla también en la mesita de luz, para el vago de la mesita de luz, la cebolla. Dormí solo, te digo, ¿no, Mariano? No, claro, claro. Con algunas cosas dormí solo. Sí, pero bueno, pero sanito. Pero sanito, por lo menos preservá la salud. André, encontramos todo esto en tus redes también. Sí, andréa.purita, y como digo siempre, el alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Y otra cosa.